Hola, ¿cómo estás? Soy la niñera. Uy, una niñera para este bebé de 25 añitos. ¿25? Bueno, 52, pero es casi lo mismo. ¿Cuál es el niño que tengo que cuidar? Yo, mi amor, la estaba esperando. Ay, tan lindo el niño. Yo soy un hombre. Ah, ¿el es el niño? El hombre. El hombre que tiene que cuidar. Bueno, lo dejo, chao. Chao. Mi amor, tengo hambre. Me llamo Charí. Charí la mamacita. ¿Qué quiere comer? Pensándolo bien, tengo como sé. Ah, bueno. ¿Qué está haciendo ese nombivazo? Entonces. Pues es el azul. Pero si ese vaso es de niños, no es que usted es hombre. Es que los hombres tomamos así. Tome, hombrecito. Gracias. Amor, ¿me acompaña a la tienda? Bueno, vamos. Me hace el favor y me da una galleta de chocolate. ¿Y usted, mi amor, qué quiere? Una gaseosa. Me da una gaseosa para mi mujer. ¿Cuánto vale? Vale dos mil. Entonces la galleta no, solo la gaseosa. Claro que sí. Gracias. Ay, tan bella, chiquitín, todo caballeroso. Ay, ya la tengo comiendo de mis manos. ¿Qué hace, cosita hermosa? Viene una película, ¿quiere ver? Es una cita. No, es solo una película. Ajá, ajá, ajá. Ay, qué sueño. Duérmase. ¿A usted qué le pasa? ¿De qué? Dígame la verdad. ¿Usted me quiere para algo serio o solo me quiere para vacilón? ¿Perdón? Sí, porque solo me saca la plata. La brinda en la tienda y ni siquiera un beso me ha dado. Usted está muy pequeño para mí. Yo tengo novio, entonces no se ilusione solo. ¿Y quién se está ilusionando? ¡Van, son iguales! Oiga, niñera. Sí, dígame. Me voy a jugar con la vecina. Bueno, tenga cuidado. Ella es una niña bien bonita. Ah, siempre que voy me recibe con picos. Mmm, qué bien. Y no me saca la plata como otras. Antes me brinda. Y cuando nosotros eran las novias, yo le puse cachos con ella. ¿Cómo? ¿Le duele o qué? No, es que no le presté atención. Ay, diga la verdad, está celosa. ¿Y como por qué o qué? Mami, perdió la oportunidad de estar con esta belleza. Chao, más bien. Chari, necesito hablar con usted. Sí, dime. Necesito que me pague los dos mil de la gaseosa que le compré. Es que usted mismo me la compró. Yo nunca le dije que me diera nada. Pues como somos amigos, que le brinde su noviecito suyo. A mí no me va a tener de marrano. Buenas. Cuénteme, ¿cómo le fue con el niño? Pues bien. Ah, bueno, me alegra. Aquí está su pago. Muchas gracias. Muestre mis dos mil. ¿Qué, híjole? Saqué plata a este marrano. Bandía. Papá. Dime, hijo. La niñera se enamoró de mí, pero yo no le copié. Ja, 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 ja.